Tiene la palabra el diputado Ezequiel Fernández Langan. Muchas gracias señora Presidenta. La crisis epidemiológica que atraviesa Argentina y el mundo como consecuencia del virus del COVID-19 no solo ha impactado fuertemente en nuestra economía sino que también ha modificado la forma en que nos organizamos como sociedad. Formar parte de un poder legislativo reunido de manera virtual algo impensado hace apenas unos meses atrás y es una muestra del impacto que ha tenido el virus en nuestra vida diaria. Tenemos que estar orgullosos de nuestros técnicos e ingenieros que nos han brindado los aportes y el soporte necesario para que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo, nuestra tarea de manera segura. No hay duda señora Presidenta entonces que la tecnología y la innovación por el rol que cumplen se constituyen en un factor fundamental de la economía global en ese sentido la Argentina tiene muchas ventajas para lograr y afianzar este desarrollo en términos de creatividad, talento, formación técnica y profesional y vocación y fuerza emprendedora. El sector tecnológico del país da trabajo a 1.3 millones de argentinos. Solamente entre 2007 y 2017 el empleo de ese sector creció un 65% más que en el resto de la economía. Las exportaciones señora Presidenta, servicios basados en el conocimiento superaron los 6.100 millones de dólares en el año 2018 y ya reemplazan a la industria como segunda fuente exportadora de la Argentina. Es decir que nuestro país cuenta con una industria tecnológica de punta con enorme potencia de crecimiento y por supuesto bastas herramientas para hacer frente a situaciones como las actuales. Se trata de un sector que por sus características propias tiene la posibilidad de brindarnos nuevas soluciones en materia de desarrollo de software, servicios informáticos y digitales, lo que nos permite también, entre tantas otras cosas, que el trabajo se adapte a las realidades cambiantes y contribuir entonces a mantener nuestro país activo económicamente. Señora Presidenta, en tiempos como los que estamos viviendo, en tiempos de incertidumbre como el que se transitamos, darle certeza a los emprendedores y al empresariado argentino y al sector de la economía y el conocimiento es una de nuestras principales obligaciones. El proyecto presenta un avance en materia de seguridad jurídica y contribuye a crear circunstancias favorables para el desarrollo y la innovación. Hace muchos meses atrás, y en otro contexto, en este mismo lugar, pero con herramientas que no estamos acostumbrados a tener ahora como estamos haciendo en este momento en una sesión virtual, ya aprobamos una ley... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diputado, si aguanta un minuto que se le cortó el audio. Ahí. Diputado, ¿está conectado ahí? Sí. A ver, probemos. No, le decía que no hace muchos meses atrás, y en este mismo lugar, pero de una manera presencial, ya habíamos dado las herramientas necesarias a la industria para que sigan creciendo, sancionando de manera casi unánime la anterior ley de economía y el conocimiento en el ejercicio de la presidencia del ingeniero Macri. Me hubiese parecido muy positivo sostener la estabilidad fiscal que daba la ley anterior, ya que es un sector dinámico y cambiante y competitivo en todo el mundo, y lo que más requiere es esa estabilidad fiscal. Sin embargo, me parece que fue muy importante que pudiéramos tener este despacho consensuado y tener esta ley. Como he mencionado, estamos en un momento histórico en el cual la tecnología y la innovación atraviesan todas las áreas. Diputado, le voy a pedir que espere un segundo, que hay un tema con el sistema que se está arreglando, así podemos escuchar su exposición. Diputado Fernández Langan, ¿usted me escucha a mí? Yo, Presidenta. ¿Quiere seguir con el resto de los diputados? No, no se escucha nada. Bueno. Se escucha mal. Bueno, entonces ahora vamos a un segundo. Dos minutos más. ¿Quiere seguir con el resto de los diputados? Nosotros escuchamos perfecto. Se sigan. Yo escucho perfecto. Bueno, hay algunos que escuchan bien, otros que no. Por eso estamos restableciendo el sistema para todos. Lo vamos levantando. nosotros acá escuchamos mal por ejemplo pero acá está cotado de informática a ver diputado Fernández Langan ahí señora presidenta hacía mención a que estamos en un momento histórico en el cual la tecnología precisamente la innovación atraviesan todas las áreas y las actividades que desarrollamos a diario por eso es que me parece oportuno aprovechar este presente para que pensemos con anticipación cómo esa misma tecnología puede contribuir a que tengamos un sistema electoral más moderno confiable y eficiente todos los que estamos reunidos de manera virtual hoy podemos acreditar en primera persona la fiabilidad de los medios digitales cuando ellos se desarrollan con profesionalismo y transparencia por eso me parece que en ese sentido es importante ponernos de acuerdo y empezar a discutir cómo podemos incorporar tecnología en el próximo proceso electoral muchas gracias señora presidenta gracias diputado la verdad disculpe las interrupciones es más tost Radio y el